Acá está la foto, mira, ya pasaron la foto, ¿te pasaron? Estoy mal del estómago ¡Mírame, mírame, mírame, mírame ¡Te voy a llorar, huevo! ¡Mírame, mírame, mírame! ¡Mírame, mírame, mírame! ¡Quieres ser streamer! Pero cuando lo seas, ¿cómo? Ya, 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 ya no me voy a meter los 100% Sin ellos no habría dinero, huevo Si hay, güey, si no el tío Chontra lo tiras ¡Ah, no hay, güey, güey! Si el gordo vive de la gente, el troso igual, el gordo igual ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué foto? ¡Ah, su madre! ¿Sabes lo que dice? ¿Ah, ya hay ahorita el tono? No, ya, va por ahí, pero por otro lado. Si Pandear me he dicho que es normal, que llegue a las 2, 3. ¿A cuánto tiempo estoy de la planicie? Dile para prenderle su velita a Santa Rosita para que le vaya bien. Y de pasadita, Falcon, por favor, chúpame bien la gaussamandrapa, borracho de mielda. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Cara, cara, cara! ¡Cara, Arceus! ¡A Matkins, a Matkins con Arceus! ¡Está en primera división, güey! ¡Está en primera división! ¡Pling! ¡Le hice la desviada a Tito, así! ¡La pling! ¡Acá está la foto, mira! ¿Ya pasaron la foto? ¿Te pasaron? Estoy mal del estómago. ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! Este gabor debe estar Alberto. Yo escuché... Yo escuché de alguien... ...que no voy a decir su nombre. ¡Ja, ja, ja! Dijo que es más rico que echarse a una madre con su hijito mirando. ¡No voy a decir quién! ¡Ja, ja! ¡No voy a decir quién! 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 ¡No voy a decir quién. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No lo dudo, ¿eh? ¡No lo dudo, ah! ¿Qué haces, ¿eh? ¡No cagaron nada, ve! ¿Qué haces, señor? ¡No hay nadie que ha dicho eso, Madara, creo! No voy a decir su nombre Que está en la llamada Mirando Ya le quieren hacer un trauma A Chibolo O sea, no mirando, pero a Chibolo jateando Así, pero así No, ya, esa cambia la situación A Chibolo jateando Así haces la del ninja Como la del ninja Sin moverte, viejo Nada, no está en bola La flaca de mi ex papito Es que los dos son unos gordos de mierda Sí, los de turno 3-3 3-3 es un recias Gente, vamos a los dos mil Y cuento a la culera A la firma, a la firma Y yo paso la fotito Me van a invitar ya, lo justo Bueno, ahora se invita así a la gente A la toma Escucha, a esto te paso Qué locazo El cabezón está que juega puye en medio Dice, no huevado A ver Cabezón puye en medio Puye contra pango Están haciendo horas Están tomando full run cartabio ¿Qué saco? Qué saco Quien está tomando la carta A mi cosita Para el ninja Me lo quiero, cabrón Oye, ¿el gordo invertía en algo Gricho de tanto que gana? El gordo no estaba en la ZUNAT Creo, ¿no? Sí, si está recontra Ahí está en regla Entonces Finales, drink Que su tono Hoy día que Hoy día tiene ¿Tono de la pico? No, es el 8, creo Gricho El tono de la pico Es el 8, ¿sí o no? Sí Ah, ¿qué estás diciendo La gente del chat Que está haciendo tono? No, no es hoy día O sí es hoy día No, no es hoy día Yo vi su WhatsApp De pico Decía que era el 8 Hoy día es el tono De Pandiera Alquiló una jata En la planicia Dile, borracho ¿Qué licor más te gusta? ¿Qué te gusta más? ¿A mí? Sí El Ginebra, por favor ¿Cómo Ginebra? ¿Qué es eso? Para gente Así se llama El Ginebra ¿Pero qué tipo alcohol? ¿Aprobó el Gin Tonic? Ah, ese que es como Ese que es como Un botella azul Claro, ahí está Eso El Bombay Zafir, por ejemplo Ah, ese, ese Es ese mero Oye, Gricho ¿Tú piensas achorar tu jato O comprarte otra jato? Mi jato está bien Jato y todo, es necesario O sea, me refiero Para que alquiles Este otro terreno Porque es Lo que quiera Sí, pero necesito Bastante plata Quiero Construir hasta arriba Cinco pisos No, mucho cinco pisos Gricho, es demasiado Para Cono es demasiado Tres está bien, weón O sea, para quilar Pero, weón Un negocio No, pero El negocio del crear cinco pisos Se vea normal Para mí en Cono Normal, weón Compáñame Muy grande, weón Está bien, weón O sea, la idea es Tener con más, weón Tres, está bien Tres y tu terraza En San Juan ¿Tú has visto que hay Hay gente que En su jato Hace cuartito Cua full ratonera Nomás Sí, sí Ese es un asco Pero no, yo quiero hacer Mini departamento O sea, un Ope, Gricho Mucha casa Alucina que le alquiles A un beneco No, no, weón Alquiles a quien sea Pero ahora hay términos Y condiciones que tú pones Que no te pueden meter La pinga nunca No, no Pero mi jato Está hecha para cinco pisos Papi No está hecha Para más pisos La zapata Está hecha Para cinco pisos No puedes aumentarle más Mi jato Tiene noventa metros cuadrados Una jato normal Gipar le he metido a gente Ustedes saben que le he metido Ya no estén preguntando Por favor Le he metido al 2-0 Oh, pero cinco pisos ¿Para cuándo será, Gricho? ¿Un año? No, necesito 150 mil soles Para levantar cinco pisos Eso es Eh, cuarenta No, cuarenta y cinco K Cuarenta y cinco K Cuarenta y cinco K Sí, algo así Pero se paga ¿Se paga en cuándo, Gricho? ¿En 20 años? Se paga en tres años No, tres años Tres años ¿No? ¿Qué habla? A ver, Gricho Ya hice Ya hice Tito Ya hice todo Ya Ni cagar Se paga en tres años ¿Cómo? Cada piso lo alquilas a dos mil lucas No, huevón Cada 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 cuarto Diría cada Media jato Se alquila a seiscientos soles Ya Seiscientos Mira, son cuatro pisos que se va a alquilar Cuatro pisos Ya, ya Cuatro pisos Y hay ocho Ocho mil departamentos Entonces son ocho Ocho por seis Me explica Ya Ya 48 Ya Ocho por seis Pero va a estar lleno Todos van a estar llenos Y cagando Claro, te cagando Están llenos Mano, acá hay Cuanta gente Pero también hay otra gente Que alquila No, no Cinco acabado Estoy hablando Cinco acabado Solamente Acabado Y hace otro precio Tienes que meterle más cincuenta Mil lucas más Ahí por ahí Seiscientos lucas Nomás ponle Para mí se pagan veinte años Es que yo ya tengo el primer piso Pero bueno, entiendes Yo ya tengo todo abajo Solamente levantar cuatro pisos para arriba No, no, no Tito Ah, soy Madre más Esa carga circuladora A ver A ver, mira Seiscientas lucas Por ocho mil departamentos Cuatro mil ochocientos Por doce Sacas cincuenta y siete mil soles Al año En cuántos años haces Mira, por tres Haces ciento setenta y dos mil soles En tres años En cuatro años Haces Es asumiendo que todos los meses va a haber inquilino Claro, mano Acá hay un culo de inquilino, mano Un culo, un culo Son chamos que no tienen para pagar Hay un culo de gente, mano Un culo de gente Un culo de gente que quiere jato A ver, ¿quién tiene la gente? Tener una mitad de jato Tener un mini departamento Así bien acabadito La gente paga, güey No sé qué opina la gente del chalpe Para mí, mucho O sea, no paga, güey Quinientos, ya ponle quinientos Ya no puedo decir Quinientos lucas Porque cuatrocientos es una ratonera, mano Ya, quinientos lucas ponle ¿De cuál? ¿De cuál? ¿De cuál? Doscientos ¿Cómo chichas vas a pagar doscientos Por mitad de una De un mini departamento Con chatumare Con todo acabado Joder, perra Doscientos vas a pagar tu ratonera ya Con cien ratas viviendo Joder, perra Doscientos Tarao Está cagao, señor Jajaja Jajaja